... Perdón, Secretario Nacional de Acción Popular. Juan, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Pancho. Bien, Darwin Espinosa, congresista, por fuerza, perdón, por Acción Popular, militante de Acción Popular, miembro de la bancada de Acción Popular, parece estar en problemas una vez más. Primero fue por acusaciones, hizo el partido, porque había estado formando un partido, por su propia cuenta, con recursos de la bancada o con recursos que le correspondían como congresistas, luego también por unas relaciones que tenía el señor con una señorita, y ahora porque se está acusando a que su esposa era la cajera de este grupo denominado Los Niños. ¿Qué opina el partido de lo que está pasando con estos integrantes de su partido? Bien, en realidad es lamentable la conducta de Darwin Espinosa. Es una conducta personal, él es un militante antiguo del partido, ha sido Secretario de Juventudes, y bueno, hoy tiene la representación en el Parlamento y además era vocero. Pero para Acción Popular es una vergüenza la conducta de él, ha cometido delitos muy graves de usar fondos públicos, y ha cometido una infracción muy grave, que es una traición al partido, al formar un movimiento adelante Ancash, con fondos públicos y en contra de los principios de Acción Popular. Realmente es muy, muy reprochable la conducta de Darwin Espinosa. ¿No hay una fiscalización al interior del partido durante el periodo parlamentario, como para estar vigilando que sus representantes estén actuando de la manera prueba que representaba el actuar del mismo Belaunde? Sí, Acción Popular no ha tenido dirigentes durante 10 años. Durante 10 años ha habido un desorden. Nosotros, mi comité ejecutivo, después de 10 años hemos rescatado la democracia interna en Acción Popular. ¿Antes estaba tomada por quién? Antes estaba dominada por un grupo de Lima, yo diría por El Mundo del Águila en esa época, por Mesías Guevara, Amazifuén, por Johnny Lescano, que ya no están en el partido. Han renunciado porque han visto que hay una nueva dirigencia, cuyo objetivo es volver a Belaunde, a esa decencia de un expresidente que se inspiró en el Perú para los peruanos. Se inspiró, caminando en los lugares más recónditos del Perú, descubrió que el pueblo puede hacerlo todo. Por eso Belaunde le puso al partido Acción Popular, justamente por esas visitas que hizo a Chinchero, vio la construcción de obras muy importantes y preguntó al alcalde en esa época, en Uripa, quién hizo esta iglesia y el alcalde decía, el pueblo lo hizo. ¿Cuándo has asumido la secretaría del partido? ¿Cuándo has asumido la secretaría del partido? Yo he asumido en diciembre. Diciembre. En octubre ya se hablaba de expulsar a todos estos miembros denominados los niños. Tú has asumido en diciembre, han pasado ya seis meses, ¿por qué es que no han sido expulsados? Sí. En octubre, supuestamente esta dirigencia de El Mundo del Águila expulsó a los niños, entre ellos a Darwin y a Spinoza. Pero lo hizo mal. ¿Por qué? Porque no cumplió con el reglamento, con el estatuto y con la ley de partidos políticos. Y cuando tú no cumples mal, en vez de expulsarlos correctamente, los ayudas. Porque se sustentan en eso para decir que fueron mal expulsados y realmente no han sido expulsados. Hoy día hay procesos penales en contra de El Mundo del Águila, contra su Tribunal de Disciplina y contra su Secretaría de Disciplina. Hay amparos en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque lo hicieron mal. Nuestra Secretaría General, hemos sido reconocidos por el ROF en diciembre. Y en febrero hemos elegido a los tribunales de disciplina. Tenemos una Secretaría Nacional de Disciplina inscrita en el registro de organizaciones políticas. Y hemos ordenado el partido durante este tiempo. ¿Y ya van a poder hacer el proceso? Ahora ya se inició los procesos. Ya hay una denuncia ante la primera sala del Tribunal de Disciplina que están tramitando. Son denuncias muy rápidas, sumarias, por traición al partido. Entonces, Darwin y Spinoza es cuestión de quizás unos 15 o 20 días más debe estar fuera del partido. ¿15 o 20 días? Aproximadamente. ¿Y los otros denominados niños también van a pasar por ese escrutinio ético? También están siendo procesados. Pero tienen ellos otro tipo de procedimiento porque ellos en realidad ya están denunciados ante la Fiscalía por los procesos, por las relaciones que tuvieron con Pedro Castillo, etcétera, por los temas llamados los niños. ¿Eso ya debería haber sido suficiente para impulsarlos? Eso ya debería de haberse pronunciado. Nace con una colaboradora eficaz. Pero en todo caso está ya en proceso, digamos, de investigación fiscal. Pero en el caso del partido ha tomado también la iniciativa de oficio la Secretaría de Disciplina de iniciar los procedimientos. Y también, por ejemplo, en el caso del señor Doroteo. Ya hay un dictamen ante la primera sala de disciplina. Y así vamos a seguir trabajando de manera ordenada para limpiar el partido de esas personas que han utilizado el nombre del partido para poder ocupar cargos públicos. Y en vez de servir al pueblo, están sirviéndose a ellos mismos. Eso no es la forma de actuar la gente de Acción Popular. ¿Una vez que sean expulsados de Acción Popular, ya no van a poder seguir formando parte de la bancada o sí? Definitivamente no. Ya el señor Darwin Espinosa ha sido separado de la vocería del partido. De la vocería, pero la bancada sigue. Yo tengo una reunión con los... Lamentablemente tenemos prácticamente dos bancadas. Claro. Una que presidía Darwin Espinosa y la otra que son ocho miembros del partido que renunciaron a esa bancada justamente por el comportamiento de Darwin Espinosa. Decidida por Mari Carmen Alba de manera... Claro. Ahora tenemos un nuevo... ¿A tu honoris o cómo? ¿Perdón? ¿Esta segunda bancada es representada por Mari Carmen Alba de manera figurada o no? Así es. No, en realidad son parte, son renunciantes los ocho. Sí. No está representada por nadie. Pero la idea es, ahora que ha habido un cambio de vocero, he recibido una carta para indicarme de que la bancada se alinea a lo que diga el partido, lo que diga la dirigencia de Acción Popular. Yo debo tener una reunión en un par de días, voy a pedir la expulsión inmediata del señor Darwin Espinosa y además de una separación del señor Cordero Hoytay que no ha tenido autorización del partido para poder integrar la bancada. Vamos a tener una comunicación directa con el presidente del Congreso y con los voceros de las bancadas para explicarle la situación de Acción Popular y tenga la seguridad de Acción Popular va a volver a lo que siempre es. Tenemos dirigentes muy importantes en todo el país, en todos los distritos de la ciudad de Lima y estamos trabajando para volverle a esa decencia que tiene y ganar las elecciones en el año 2026. Estamos invitando a mucha gente independiente, valerosa para ser candidatos en las regiones, para ser candidatos en la nacional, para ser candidatos a los municipios distritales, pero estamos trabajando organizativamente después de 10 años de haber estado acéfalos y que como consecuencia de esa acefalía en la dirección del partido, hemos tenido estas consecuencias que nos avergüenzan a nosotros como Acción Popular, pero nuestro trabajo va orientado a limpiar el partido de estos elementos que no solo están en el Congreso, están en algunos municipios, en algunas regiones y que han usado a Acción Popular como símbolo para llegar a ese poder. Pero que tenga la seguridad del pueblo del Perú, que Acción Popular volverá a ver la UNDE y a ser el constructor de todo el país. Muy bien, muchas gracias a Juan Abad, Secretario Nacional.